Un teatro municipal de Calama a máxima capacidad fue el escenario perfecto para que el talento de los jóvenes músicos de la Calambanda y la Conchalí Big Bang fuera puesto en valor y disfrutado por cientos de personas que llegaron al recinto cultural para participar en el tercer concierto de invierno de la Escuela de Música del Centro de Arte Ojo del Desierto. La iniciativa musical gratuita fue organizada en conjunto por la Corporación de Cultura y Turismo, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Calama y el Consejo de la Cultura y las Artes de la Región de Antofagasta gracias al convenio de cooperación firmado el mes pasado entre ambas instituciones culturales. Impresionado. Esa es la palabra para reconocer el tremendo talento primero que tiene nuestra gente, nuestros alumnos de Calambanda. Sin duda han dado un concierto y algunas canciones, pero espectacular. Sin duda es parte del talento que tiene nuestra gente y agradecemos y valoramos la posibilidad de tener estos convenios con el Consejo de Cultura y las Artes, que sin duda esto permite que a través de esta alianza con nuestra Corporación de Cultura y Turismo poder generar estos espacios. Vamos a tener más sorpresas, hay una programación muy fuerte que tiene la Corporación, en la cual nosotros estamos aportando un cierto financiamiento para que se pueda llevar a cabo. Hay otras actividades, está el Centro de Creación Secrea, que está funcionando ahí en el CAOT todos los días, y también vamos a tener productos importantes como la presencia del Bafona. Por segunda vez consecutiva vamos a tener al Bafona nuevamente en el Estadio de Chava Calama. El espectáculo, que dio el vamos a las vacaciones de invierno en la comuna, fue todo un éxito y durante dos horas se repasaron los clásicos del jazz y del swing. La obertura estuvo a cargo del taller de banda de concierto y del taller de técnica vocal coro de jóvenes de la Escuela de Música Infanto Juvenil Calambanda, para proseguir con la extensa presentación de los músicos de la concha Límpic Bang, quienes deleitaron a los calameños con su música. A mí me entusiasma mucho lo que estoy viendo aquí en Calambanda. La verdad que talento hay en todas partes, hay muchos niños talentosos y jóvenes talentosos en Chile, pero casi ninguno tiene la oportunidad que tiene aquí en Calambanda de desarrollarse, y de desarrollarse la manera que tiene que ser. Porque si bien existen bastantes proyectos a lo largo de Chile, de orquestitas, escolares, bandas escolares, orquestas, etc. no son muchas aquellas que cuenten con un trabajo tan profesional como el que está haciendo el equipo que está trabajando acá. Yo creo que la Calambanda es una tremenda escuela, una tremenda educación, y tiene un tremendo cabecillo o director de José Sánchez. Este show permitió el intercambio musical y cultural entre los talentosos músicos de las dos bandas, quienes además tuvieron la posibilidad de compartir escenario al final del tercer concierto de invierno, cerrando una noche con un altísimo nivel musical. ¡Gracias!